¡La puerta! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahí está lejos! Cuatro, cero, cinco ... ¡La cocina! ¡No! ¡Hola! ¡Amigos! La llave de la puerta está aquí Todos mis amigos ¡Ahhhh! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... 3 4 5 3 7 12 10 14 14 15 15 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 ¡A la mano! ¡Hola! ¡Qué loca! ¡Meo! 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 ¡Hola! ¡Loco! 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 ¡ ¡Loco! Yo no puedo hacer nada. ¡Loco! ¡Popino! ¡Coar! ¡Eh! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡No! ¡No! ¿Ya ves quién está? ¡No! 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 ¿Han salido? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nio! ¡Han salido! ¡Lio! ¡Han salido! ¡Ay! Me la creamos que le toque. ¡Sin tocar! Sin tocar. ¡No! ¡Yeeey! ¡Gracias!